Hola, hola mi gente linda. Esta rara planta he encontrado en mi jardín. Mira. Yo nunca la había visto. Yo encontré esta en mi jardín. Y estas son sus flores. Y luego de las flores, hecha estas vainas. Esta es la vaina, esta. Y por dentro tiene como unas pequeñas fibras que no sé si serán las semillas. Esta es la vaina que hecha. Sus flores son así, pequeñitas. Mira que hermosa. Es algo exótico. Si ustedes pueden darse cuenta si es exótica. A ver. ¿Quién me puede decir qué planta es esta? Y ya. Y ya. Y ya.